El primer masterclass de cirugía aminorante y masiva en Honduras, la cirugía Alba, fue un éxito en el Instituto del Tórax. Realizamos dos cirugías, las dos primeras cirugías mayores que se realizan de pulmón en Honduras. El primer caso era un paciente que tenía un tumor endobronquial y lo que hicimos fue quitar solo el tumor, sin necesidad de quitar pulmón. Hicimos una incisión muy pequeña, lo cual permitió que el paciente se corre alta los dos o tres días con una excelente recuperación. El segundo caso fue un paciente más complejo, llevaba bastante tiempo con un tumor endobronquial que le había destruido el pulmón y, a pesar de que intentamos hacer una reconstrucción bronquial, pudimos acabar haciendo una neumonectomía. Asimismo, el paciente se fue de alta los dos o tres días, también con una excelente recuperación. Haberse operado por una incisión tan pequeña, que es lo que se llama Uniportal Bats, la recuperación del paciente es más rápida, menos dolor y se puede ir a casa muy pronto comparada con otras técnicas quirúrgicas. Estoy muy contento de que el Masterclass fuera un éxito, felicitaciones a la Dra. Suyapa y a la Dra. Fortín por la organización y creo que es un momento muy importante para Honduras para el desarrollo de la cirugía torácica minimamente invasiva el haber realizado este Masterclass, este curso, para abrir una puerta al futuro y empezar con un programa de cirugía minimamente invasiva en el cual estaré encantado de colaborar de nuevo. Buenos días, mi nombre es Óscar Javier Sandres, soy paciente del tórax, la operación que me hicieron no la esperaba en este país, pues gracias a Dios y con la ayuda de los doctores se hizo posible. Dándole también gracias a la Dra. Sosa, pues ella me inspiró y me dijo que sí se podía hacer. También al cirujano Diego, procedente de España, pues gracias a él la cirugía ha sido una realidad y bendito Dios que me tiene aquí con vida y les agradezco a todos. ¿Qué operaron? ¿Qué operaron? Con la operación, verdad. ¿Qué es con lo que lo operaron? Me operaron de un pulmón, me lo quitaron porque tenía un tumor casinoide en el pulmón izquierdo, casi ya inoperable, ya el pulmón ya no, prácticamente no me servía y lo tuvieron que sacar completamente. Les agradezco mucho, ¿verdad? Gracias. Buenos días, pues en este día yo quiero dar gracias primeramente a Dios por haberme permitido tener la oportunidad de una operación que era de alto riesgo. Mi operación era una operación en el cual tenía un tumor carcinoide en mi bronquio derecho. Era una operación bien costosa. Al inicio todo fue difícil porque no encontraba el lugar donde hacerme la operación, los hospitales privados eran muy caros y no tenía opciones. Pero según fue pasando el tiempo, Dios abrió puertas y abrió puertas aquí en este lugar, en el tórax. Doy gracias a todos los médicos de acá del tórax, a la doctora Sosa, al doctor Diego González Rivas, quien fue el principal ángel para mí, porque me pudo ayudar con mi operación. Pudo hacer de lo imposible lo posible y estoy muy agradecida pues porque para mí jugaron un papel muy importante en mi vida. Esto no lo voy a olvidar y lo voy a tener siempre en cuenta. Voy a guardar en mi corazón este momento en el que recibí la ayuda y el apoyo de las personas que menos esperaba. Se lo agradezco a Dios primeramente como les digo y a ustedes por todo su gran cariño, por hacer las cosas con amor, con dedicación y por dar todo por las personas que más lo necesitamos. Muchas gracias. El conocer a Diego González fue definitivamente un milagro. Fue en un momento que necesitábamos en este hospital porque nosotros nos quedamos sin cirujanos de tórax. Un amigo en común, que es un cirujano de tórax de Guatemala, me escribe y me dice si nos interesa conocer a Diego, que es un cirujano de tórax español que anda apoyando por todo el mundo a los pacientes con cáncer de pulmón o con tumores que se consideren irresecables. Definitivamente nosotros le dijimos que sí, nos pusimos en contacto con Diego. Inmediatamente me llamó, ya se presentó y me dijo que él era una persona que él pagaba todo para venir a estos países. Pues nosotros le presentamos dos pacientes que teníamos en ese momento y él inmediatamente dijo, yo llego, llego con mi equipo, llego con amigos cirujanos de tórax de otra parte para operar a los pacientes. Él lo único que nos pidió fue que le diéramos una cena el día antes de irse, imagínense ustedes. Entonces, el tratar a Diego, el conocer ese espíritu y esa humanidad de una persona que tiene tanta experiencia a nivel mundial, que anda como un gitano por todo el mundo operando los casos más difíciles y con excelentes resultados y poder tenerlo en nuestro país ayudando a nuestros compatriotas nos llenó de muchísima satisfacción y muchísima alegría. Diego vino acá el día 16 de junio, se fue a conocer Roatán y después se vino directamente el 17 a operar a nuestros pacientes. Vino a conocer el hospital, se impactó mucho, conoció a los pacientes en la noche, ya se presentó de una manera humana, muy sencilla, muy cálida, dando una total confianza al paciente. Se operaron el jueves estos pacientes con unos resultados impresionantes, pacientes que nunca antes se había hecho este tipo de cirugía en el país. Es definitivamente un honor para el Instituto Nacional Cardiopulmonar tener esta primera experiencia en Honduras. Es un honor poder tener a Diego como un contacto que va a seguir viniendo a Honduras a seguir operando estos pacientes. Y lo mejor de todo es el éxito que tuvimos donde los pacientes se regresaron tres días después sin ninguna complicación. Nosotros estamos muy orgullosas y muy satisfechas de todo esto y agradecemos a Diego que siempre lo vamos a llevar en nuestro corazón. Y como dice su libro, imposible nada. Y esto es algo que hay que repetirlo, imposible nada. Cuando se quiere hacer las cosas con el corazón, se pueden hacer. Nosotros como Instituto Nacional Cardiopulmonar de TORAS, como familiarmente lo conoce todo el pueblo hondureño, queremos agradecer públicamente en primer lugar al Dr. Diego González Rivas, cirujano torácico español que no dudó en cruzar el Atlántico para venirnos a ayudar para dos de nuestros pacientes, todos hondureños, que de otra forma no hubieran tenido acceso a este tipo de cirugía. Agradecemos muchísimo al Dr. González Rivas su disponibilidad, sobre todo su experiencia técnica, su capacidad de enseñar y transmitir esto a tantos cirujanos y además su calidez humana, porque aquí demostró el arte de ser médico, el arte de ser cirujano. Vino a atender dos pacientes con tumor carcinoide, dos hondureños, un hombre y una mujer. Y esta cirugía la hizo con la técnica de cirugía torácica video asistida con acceso uniportal. Es un evento totalmente fuera de la historia de Honduras. Es la primera vez que se hace esta cirugía aquí en nuestro país, para lo cual también contamos con la presencia, y aprovecho agradecerlo, del Dr. William Pino, de Costa Rica, cirujano torácico, y del Dr. Alonso Oviedo, de la Hermana República de El Salvador, que vinieron a asistir y a complementar el equipo de trabajo del Dr. González Rivas. También tuvimos la presencia, y esto para nosotros fue de mucha alegría, poder convocar cirujanos hondureños y cirujanos torácicos que se movieron de distintos lugares del país, para poder estar en esta masterclass que nos dio el Dr. González Rivas, y poder aprender de forma directa de sus enseñanzas. Nuevamente, muchísimas gracias, agradecemos a este evento, porque creemos que ha sido un evento que se ha llevado con mucho éxito, y sobre todo que queremos que sea el primero que abra las puertas para establecer nuevos nexos y nuevas uniones, entre todos nuestros hermanos centroamericanos también, para que demos un nuevo impulso a la cirugía en Honduras. ¡Suscríbete al canal!